Nos quedamos en la Ciudad de Buenos Aires para hablar de lo que es la hora del planeta. Dentro de un rato, entre las 20.30 y las 21.30, a ver si digo bien el horario, sí, entre las 20.30 y las 21.30, la Ciudad de Buenos Aires se suma a 190 ciudades del mundo para apagar sus monumentos durante una hora, para reclamar justamente medidas de protección del medio ambiente. Hoy en día hay aproximadamente 3.600 millones de personas que ya están en lugares vulnerables al cambio climático. Esto es lo que dice el último informe del IPCC, que es el Panel Intergovernamental sobre el Cambio Climático y la máxima autoridad científica en la materia. Pero la verdad es que hace más de 40 años que se viene advirtiendo lo terrible que es el cambio climático en términos, sobre todo en términos sociales, que evidentemente también repercute en otros aspectos, en lo económico, en muchísimos, en todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, yo creo que el mayor desafío es, por un lado, comunicarlo, porque al ser una problemática que parece tan inabarcable, también es algo que es muy difícil de transmitir, de comunicar. Y también tomar políticas públicas que sean transversales a todas las carteras de gobierno y a todos los países, porque es algo que no se puede abordar desde un solo ministerio, ni tampoco desde un solo país en un momento que parece que la cooperación internacional es particularmente complicada. Una de las consecuencias más anunciadas de cambio climático es justamente el aumento en intensidad y frecuencia de estos fenómenos climáticos extremos, que no solamente abarcan olas de calor, sino que también implican inundaciones, sequías, y bueno, y todo lo que trae aparejado, crisis de refugiados. Hay intereses enormes, sobre todo detrás de los combustibles fósiles, pero además implica una transformación profunda de nuestra manera de producir, nuestra manera de consumir, en definitiva implica reestructurar cómo nos organizamos como sociedad, y eso es una tarea evidentemente muy compleja, pero bueno, sobre todo me parece importante remarcar que en este problema hay responsabilidades comunes de todos los países, pero diferenciadas.